Y se cumple el séptimo día de invasión rusa a Ucrania. En las últimas horas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció el cierre del espacio aéreo estadounidense a las aerolíneas provenientes de Rusia. El gobierno de Ucrania reportó la muerte de 2.000 civiles en los últimos siete días de ofensiva militar rusa en su territorio. El jefe de Estado lamentó que quienes más estén sufriendo los estragos de la guerra sean los niños. Ayer fallecieron 16 niños y Putin seguirá diciendo que es una operación militar y que están atacando a las infraestructuras militares. ¿Cómo pueden hablar de ese ataque a infraestructuras militares si mueren niños y jóvenes? Mientras tanto, Estados Unidos anunció nuevas medidas para asfixiar económicamente a Rusia. El presidente Joe Biden, en su discurso del Estado de la Nación, confirmó el cierre del espacio aéreo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está montando un equipo para darle frente a los delitos cometidos por los oligarcas rusos. Y estamos en proceso de incautarles sus yates, sus apartamentos de lujo, sus aviones privados. Vamos a perseguirlos y vamos a perseguir sus bienes obtenidos en forma ilícita. Y ahora hemos prohibido vuelos, todos los vuelos de Rusia sobre espacio estadounidense y además sobre espacio en otros países. A su vez crece la expectativa sobre lo que podría generar el nuevo encuentro de las delegaciones de Rusia y Ucrania para buscar un cese al fuego. Naciones Unidas definirá hoy su resolución frente al rechazo de las acciones militares de Rusia y se calcula que cerca de 836 mil personas han abandonado Ucrania por cuenta del conflicto.